El presidente de República Dominicana, Luisa Binader, dio inicio a los trabajos de construcción del nuevo muro en la frontera con Haití. Será una verja física en los lugares más críticos para la seguridad en la frontera y contará con dispositivos tecnológicos para disuadir el paso a la inmigración irregular, el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos. El muro abarcará 160 kilómetros y contará con un amplio dispositivo tecnológico. Según dijo el mandatario en un acto celebrado en las proximidades del río Masacre en la frontera de Ajabón. La construcción de esta verja fronteriza inteligente servirá para proteger a nuestra nación, velar por los intereses del país, respetar la dignidad, nuestra libertad y defender nuestra soberanía. La primera etapa de 54 kilómetros de hormigón armado supondrá una inversión de unos 30,7 millones de dólares y estará lista entre siete y nueve meses. Un muro sencillo que tiene al menos 23 kilómetros de extensión y está dividido en varios tramos cerca de los pasos de las provincias de Jimaní y Elías Piña.